El trío de los Basiles, el más hijo de punta de Barranquilla. Ey, hey, hey, pro, ponen las peligrosas, ponen las peligrosas. Dicen, ey, en el trío yo soy infeliz, en el trío yo soy infeliz. Uno, dos, tres, ey. Hoy tengo sed de una peligrosa, quiero fiesta, mujer y otra cosa. Juan el cartón, ron y la rosa, hasta tiene la vista borrosa. Ay, qué bonita, ni que nada, hasta la fea tiene lo que ando buscando. Ey, me gusta mala y peligrosa, eso es lo que ando buscando. Una que no es así, pa' que no me estrellas, yo me busque pa' otra. Pa' yo estarla machucando mi perro. Esa es linda, pues buscamos, hola, 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 siempre bando a perrear. Toca, 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 toca y mala, peligrosa. Venga como una diosa, mala como el polvo rosa. Pero que va, me gusta la cosa, le gusta la cosa, le gusta la cosa. Me encontré una peligrosa y quería que le diera. Ahora te me llamas a la tipa esta mesuela Como esta bonita y a huella con cualquiera Dice que no se enamora, pero tú la vienas Como anda atrás de mí, desde esa noche que le hice el mení No se ha podido olvidar de mí, pensando en lo rico y como el lelí Ey, piperrú, que no te coja la peligrosa